Lo que empezó con un cobro de 16 mil pesos en la factura de gas natural para ese ciudadano que vive en Estrato 2 ya va en más de 61 mil pesos. No se explica por qué la empresa que presta el servicio domiciliario desde el mes de noviembre del año anterior le cobra una reconexión. Yo estoy pagando gases naturales, comencé pagando 7 mil 500 pesos de consumo, me retrasé dos días y al mes siguiente me llegó por 79 mil 600, hicimos una reconexión, una financiación, les pagué oportunamente y todos los meses me están cobrando otra refinanciación y entre más meses me están subiendo más la cuota. Y yo pagando todos los meses la financiación, mala deuda que ellos me están cobrando de gases. Estoy pagando, vengo pagando casi 130 mil pesos de noviembre para acá y no consumo y no 7 mil, máximo me llegó en este mes de 12 mil, más otra reconexión que me están haciendo ahorita en este mes de junio por 61 mil pesos y me están cobrando otra, todos los meses me están cobrando una reconexión de 45 mil de pesos. Carga con cada uno de sus recibos pagos pues es la única prueba para buscar una solución a su problemática, sin embargo hasta el momento su llamado no ha tenido ningún eco. Todos los meses voy a la empresa a hacer este reclamo y dice, si no paga se le corta, pero ya yo no puedo pagar más esto, ya me echaron hasta el trabajo por sacar tiempo para venir a hacer estos reclamos. Asegura que se siente literalmente robado por la compañía que presta este servicio. Me están robando la plata, eso es un negocio que ellos tienen allá, porque en realidad toda esta plata que yo he pagado en estos meses es injusto, porque eso es injusto, es que madrecita, lo máximo que me llegas por 12 mil pesos y me están cobrando todos los meses 61, 79, 46, 32, 62, no, 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 es que no sé esto que está pasando. Este ciudadano espera tener apoyo de los entes competentes ya que tener para él gas domiciliario en su vivienda se ha convertido en toda una pesadilla.